El sistema de barreras es una herramienta práctica y útil que resulta sumamente importante para las empresas por el impacto que generan en su actividad económica las trabas que impone el Estado. Una manera de frenarlas y eliminarlas es utilizando el sistema de eliminación de barreras burocráticas, el cual se encuentra a cargo del INDECOPI, dividida en dos instancias. Por un lado, la Comisión de Eliminación de Barreras y por otro, la Sala. Para hablar de barreras, siempre vamos a encontrar de un lado a una entidad del Estado y por el otro, una empresa o persona natural afectada por la imposición de dichas trabas. Recordemos que una barrera puede presentarse como una exigencia, un requisito, una prohibición o cobro que impone una entidad del Estado que afecta el acceso a la permanencia de las empresas en el mercado o vulnera las normas de simplificación administrativa. Así, estemos alertas, pues una barrera, en cualquiera de sus formas, puede presentarse como una disposición administrativa, por ejemplo una norma, una actuación material, como lo sería un folleto emitido por una municipalidad, o en un acto administrativo, como por ejemplo una resolución gerencial o un acta de fiscalización emitida por una entidad del Estado. En ese sentido, de detectar la imposición de una barrera burocrática, ilegal o carente de razonabilidad, no duren utilizar el sistema de barreras que ha sido creado y habilitado para dicho fin.